Y aquí estamos de vuelta en nuestro canal 90 gol luego de tantas semanas me habían preguntado voy a hacer un breve intro porque tenía mucho sin venir porque no seguía con una serie bueno decidí continuar la serie del Sunderland que apenas la había iniciado cuando la dejé un breve resumen el Sunderland está en la Liguán de Inglaterra lo tomamos porque queremos subir con él Queremos hacer todo con él aquí está nuestra formación vamos a coger esa esa es bastante buena aunque me gustaría me gustaría esta para poner dos delanteros que realmente Corran bastante Claro que sí poner no dejáramos ahí haciendo su trabajo aquí traerá este y aquí traerá este y aquí traerá gosh no exactamente Sí sí ahí estamos y vamos a certificar que estamos vamos a certificar que estamos en clase mundial que todo está bien clase mundial al balón al azar velocidad normal 5 minutos para que los juegos no sean tan tan largos y ahora sí Vamos al gameplay vamos al partido vamos y aquí vamos necesitamos estos tres puntos Sé que no son jugadores guau pero ahí vamos queremos fichar queremos traer de nuevo a George Maya quien haya visto el documental que está en Netflix sabrá de lo que hablo Ahí está Musa de Nigeria Nigeriano bastante bueno y ahora sí Está en mayo Muy Uy Uy La primera falta Amarilla Buena Oh La pasé mal creía que era lo amarillo por un segundo Que pasé metieron Sin errores Sin errores Buena Buena Uy Se en mayo Oh Magrevi Espectacular recuperando la pelota Si lo clava lo gana Oh Ja 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 La jugamos bien La jugamos bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buscando ese gol Lo hicimos muy bien Se me ayudó Dios santo la que se me han ido Buena Ahí Sí Cayó el primero a cargo de Mariot Y aquí estamos Listo para representar Para hacer el buen fútbol Para hacer el buen fútbol 1-0 Y aquí está Están bien Que lo dejaron delante del arco Solis No, 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 no No, no, no Nadie es Bueno Hay Buena ¡Qué dupla! ¡Uy! ¡Qué du... ¡Oh! Le iba a sacar de la ventaja ¡No! ¡Buena! ¡Lo impedimos! ¡Buena! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Buena! ¡La tiene Musa! ¡Que corre con confianza! ¡Sombrerito! ¡No! ¡La voy a pasar! ¡Ay! ¡No! ¡En vez de buscar el primer palo! ¡Ahí estoy molesto! ¡Enojado! ¡Buen pase! ¡Y en vez de buscar el primer palo! ¡Me fui a buscar el segundo! ¡Atraigo a este! ¡Se la paso a este! ¡Y programo un tiro rápido! ¡Ahí! ¡No! ¡Se escapó! ¡Deja ver! ¡Deja ver! ¡Deja ver! ¡No llegaba! ¡Madre mía! ¡No llegaba! ¡Era un gol bueno! ¡No llegaba! ¡Mía! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Buenas! 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 ¡Vámonos de inmediato! ¡Ahí! ¡Ah! Pensé que Musa iba a seguir corriendo La vi adentro No entró, gracias a Dios Tiro de esquina al centro del área Por así también Tiro de esquina No le van a ser de no albú ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué gol! Lo han empatado Esto todavía no se puede cantar Victoria Buen gol Buen gol ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Falta! ¡Momento de tomar una decisión Para el señor referí La tengo Ahí buena Buena ¡No hombre! ¡Ahí! ¡Uf! Tuvieron a punto Ah! ¡Buena ¡Ah! ¡Buena! ¡Ahí! Vamos a cambiar de formación Vamos a venir con mi falso 9 Que me encanta Musa Mariota ahí abajo Sí Bastante bueno Aquí vamos a hacer un breve cambio Sí Vamos a traerte ahí Vamos Tranquilos Tranquilo Tranquilo Danilo Y la pidió Musa ¡Ay! Dios santo Estuvo a punto ¡Ah! ¡Falta! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Ahí sí Ahí sí Ahí sí se va Nada Seguimos aquí Mariot Habrá tres minutos de tiempo agregado ¡Ahí! Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Nuevamente una pelota Al compañero No regala una Vamos presión Se va a acabar el tiempo Uy Por poco Se acabó el primer tiempo A McGrady hay que sentarlo Bájame a Wattmark Bájame a Wattmark Vamos ¡Ay sí! ¡Es impresionante lo que está lloviendo ya! El rol cometieron Pero nada Nada personal ¡Cuántos centros Toma está este equipo! ¡Buena! Buen robo Es mía Sí es mía Por ahora se imponen los de atrás ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Vamos párate! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Vamos Musa! ¡Uy! Buen Buena Buena ¡Buena! ¡Sí! ¿Dónde la metí Con Semello No había espacio Sin espacio ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sin espacio Segundo gol para nuestro delantero Que tiene que irse Sí tiene que irse Está cansado ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh my God! La tenemos a salvo Intentar hacer otro Vamos Jugador estrella Aquí Del partido Vamos Vamos ¡Uy! ¡Se me fue! Quería hacer un sombrero Y se me fue ¡Ah! 68 Cuando ya Pedimos el cambio Y traemos a Kosh Pero Lo pondremos ahí ¡Vamos! Clarito Ha quedado Es falta Libre Vamos Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer en recepcional Creo que ha tenido Una actuación Bastante buena Estamos consiguiendo Los tres puntos Le regalaron la banda Y corre Contra el vida Fácil Recuperación del balón Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido ¡Uy! Buena De Mario Mía Y minuto 70 Añoramos estos tres puntos ¡Ay! Para afuera Le llegó A Musa Musa Que se atreve a hacerlo Se atreve a hacerlo Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Córder en corto ¡Ugh! Ya lo vieron Cómo atrapó la pelota ¡Oh oh! Que salga el alquero No salió Hay problemas ¿Por poco? Sí por poco Y se le daba ¡Koich! ¡Uy! Nada Minuto 82 ¡Es Rull! ¡Oh! Madre mía En Rull ¡Adelante! Buena Para liquidar What more ¡No! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Intenté ponerla Oh my God ¿Y de qué forma? Pero se me fue Buena jugada Buena jugada De Wattmark Me gustó eso ahí ¡Ay! ¿Cómo pasó Ese balón De Musa El partido se va a acabar Se acabó Se acabó Tres puntos Para el Sunderland Seguimos de pie Seguimos con la mente Del ascenso Tremendo Hasta el próximo partido Dale un buen like A este Ahí está Musa Me gustó Ellicom El partido Emocer Aseg